Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Que la vivo por ti